¡Gooooool de Argentina! ¡Qué amistoso y amistoso con Brasil! Apareció la pulga con el último suspiro en los últimos segundos y la Argentina le gana a Brasil. ¿Cuánto hace que no le ganaba? ¿Diez partidos? ¡Uno a cero! Partido, sí, sí, liquidado. Esto ya termina la genialidad de Messi para darle la victoria al equipo argentino. Y claro, hay cosas que no se pueden controlar de Messi y esta es una de ellas. Cuando tomó velocidad y ganó la línea de mediocampista va desde el medio hacia la izquierda se torna incontrolable. No llegó Lucas, los dos centrales salen a cruzarlo ninguno de los dos puede. El primero marcarlo, el segundo taparlo al remate. Elige, selecciona cómo y a dónde rematar y con la velocidad necesaria como para que el arquero no llegue como para abortar el intento de estirarse de Víctor. Gracias. 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 Gracias.